En el marco de la mesa de trabajo con alcaldes para atender la amortización legislativa respecto a la alerta de violencia de género, el presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, José Martínez Cruz, dio a conocer que habrá de abordar el tema de la seguridad y las acciones de prevención que se están llevando a cabo. El activista confió en que este año sí haya interés por parte de las autoridades estatales y municipales para cumplir con la alerta de violencia de género. Que pudieran estar hoy presidentes municipales y asumir en ese sentido las tareas, las responsabilidades, las obligaciones que están derivadas de la alerta de violencia de género. Conocemos algunas opiniones de presidentes municipales que han externado su sentir en el sentido de que ellos ya cumplieron y que deben ser exonerados ya de esas actividades o de esa alerta de violencia de género. Pero no se entiende que el problema no es solamente cumplir formalmente o decir miren yo ya hice esto, no. Es disminuir, atender, sancionar, erradicar la violencia feminicida y eso evidentemente que no está cumplido en el Estado. ¿Hay confianza en este 2007 de que se haga? El año pasado escuchábamos pues que no había resultados, que no había acciones, que no había intenciones. ¿Se espera que en este año si las pueda haber? Nosotros vamos a exigirlas, esperamos que haya aplicación, haya cumplimiento por parte de las autoridades, pero como lo hemos señalado, es su responsabilidad. Si ellos no lo hacen, evidentemente que el pueblo debe saber, debe estar enterado y sobre todo pues... Por otro lado, Martínez Cruz habló de la comparecencia a la que está citado el fiscal Javier Pérez Durón y señaló que se espera que sí asista e informe sobre el avance en las investigaciones por los casos de feminicidios.